Oh, 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 si, 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 si Solo pienso en ella desde que la vi que otro chico es Y me gusta a mí, yo quiero su amor Y ella tiene aquí el interés Oh, oh, si, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene aquí en querer Y juntos pasan hiles lindos Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Bomba, bomba Acabando Sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene aquí en querer Y juntos pasan Y les miro Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, mira cómo van Agarraditos de mano Y que yo sigo agajando Y que yo sigo agajando Y que yo sigo agajando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí puedo encontrar Si puedo encontrar una chica igual Que solo me quiera a mí Oh, 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 oh Sí, 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 oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias!